Música Hombre, es mejor andar rápido, así no tropiezas. Si corres, tienes más posibilidades de tropezar. Música El turismo aquí es capital. Pedazo de ciudad. Esto es un parque natural. Las Salinas de Torrevieja, eso se estudiaba en geografía allí. Música Buenos días. Mi hijo Mariano venía aquí cuando era un poco más pequeño a practicar vela. Genial. Música 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 Música